Para cantar el corrido voy a mencionar al hombre En Chaca es su apellido, pula no lleva por nombre Tiene amigo en todos lados, es humilde por costumbre Le gusta trabajar mucho, porque así llegan billetes Ser pobre es por ser flojo, laburando él se mantiene Segundo que otro gusto, no le diga ni le cuente Tiene amistades muy finas, que siempre lo han de apoyar Porque el hombre es de palabras, que no se sabe rajar Su amistad es muy valiosa, no se le puede negar Quiere mucho a su familia, sus vías son lo primero Por su esposa ni se diga, su vida entrega por entero Que nunca les falte nada, por eso jala con esmero El que no arriesga no gana, a veces se arriesga y pierde Pero no se agüita nada, positivo se mantiene Darle puro pa' adelante, es como llegan los cienes Y ya con esta se despide, mandando un saludo al terco Favor con favor les dice, no más respeten el cerco De Michoacán sus raíces, pronto por allá nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!